Conexión informativa. Todo lo que necesita saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. En Colombia son las 10 de la mañana, un minuto, y desde la FM cada hora, esta actualización de noticias con lo que usted necesita saber. Hoy empieza el plan piloto para reactivar los centros comerciales en Bogotá, mientras en Cali, hoy, abren estos establecimientos con todas las medidas exigidas. Pico y cédula y pico y puesto empezarán a regir en corabastos. En la central se tomarán más de 100 pruebas diarias para identificar pacientes con el coronavirus. El gigante petrolero británico BP anunció hoy la supresión de 10.000 empleos en el mundo, es decir, el 15% de su plantilla, con el fin de ganar eficacia y adaptarse a un mercado petrolero golpeado por la crisis sanitaria. Uruguay es el país latinoamericano con más capacidad para combatir la corrupción y Venezuela, el que menos, de acuerdo con el índice anual publicado por la Alianza America Society, Council of the Americas y la empresa de consultoría Control Risks. Colombia ocupa el séptimo lugar. La Liga Alemana de Fútbol inició el proceso de licitación de sus derechos televisivos para el periodo 2021-2025, vitales para los clubes profesionales, pero sin las certezas por el impacto de la crisis del coronavirus. Soy Luis Acuña, de la FM, en un servicio informativo para la mega y las emisoras musicales de RCN Radio. Manténganse informados siempre en www.ladefm.com.co y sigan con nuestra programación habitual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!